Buenas tardes querido Cusco, hoy día continuamos con el capítulo 12, episodio 22. La última semana nos quedamos en que ya Pizarro con sus huestes conquistadores ya están en contraste con Atahualpa, incluso están ya decidiendo seguir por la costa chincha o ir a Cajamarca, pues continuemos. Hernando contesta, no Francisco, hemos hecho contacto con los guerreros de Atahualpa y sus emisarios nos han invitado a que vayamos a verlo, ¿por qué no ir a Cajamarca? Cizarro y sus tenientes eligieron escalar los Andes. En su viaje a Saña, los españoles habían visto pueblos quemados y gente folgada de los árboles por sublevarse. El hecho de que Atahualpa podía matar a sus súbditos lo hizo consciente de lo que les podría pasar lo mismo a ellos. Francisco sermonió a sus hombres, no tengáis miedo de la desolación que Atahualpa causa. Estos indios solo se hacen daño a sí mismos. El Inca nos está haciendo posible que vayamos a verlo. Síganme y lo aprenderemos. Los invasores sabían que se impondrían porque la astucia de los fuertes se impone sobre la fuerza de los débiles. Desde Saña al pie de los Andes, el viernes 8 de noviembre empezaron a ascender las sierras sin saber que exactamente una semana terminarían con el imperio. Una vez en las altas cordilleras, los españoles veían una naturaleza agreste que los incas transformaron en escaleras de cultivo. Los andenes que todavía se usan. Pizarro exclama, Hernando, en España no hay lugares tan frígidos y abruptos como estas cordilleras. Hasta nuestros caballos están cansados. Los infantes se agarran de las colas para que así puedan subir en estas empinadas montañas. Los indios que llevan nuestras cargas pesadas no se cansan y ni siquiera comen, solo mastican coca. Sus mujeres que nos atienden traen a sus hijos en la espalda y al pecho. Sin embargo, ellas no se quejan. Hernando exclama, ¿Qué va, Francisco? Son indios. También saben que si se agotan o se enferman, los degollamos. Después de un día de marcha forzada decidieron dormir en una llanura. Francisco le informa, Capito, ha venido otra embajada trayendo comestibles. Dice que Atahualpa es el señor de la tierra y ha retornado a Cajamarca para recibirlos. Pizarro responde, Dile a estos mensajeros que nuestro emperador es el señor más poderoso del mundo. Sin embargo, estamos conscientes de su gran vestidura como señor de indios y nos alegraremos de verlo. Al siguiente día, domingo 10 de noviembre, continuaron escalando las alturas y llegaron al valle de San Miguel de Payaque, donde recibieron a Cinquinchara, acompañado con cortejos y orejones bien vestidos y mujeres trayendo comida y chicha en recipientes dorados. El emisario le dijo al capitán que se dieran prisa, que el inca los estaba esperando. Francisco le informa, Capito, el yunga que enviaste a Cajamarca ha llegado. Él dice que pese a lo que los emisarios te dijeron, Atahualpa tiene intenciones de matarlos a todos ustedes en cuanto llegue. Enfurecido, el joven yunga le arrebató a Cinquinchara los tapones de oro de sus grandes orejas. Supuestamente, como embajador de Francisco, él no fue bien recibido y se resentía porque el emisario de Atahualpa era agasajado por los españoles. Cizarro medita, Hernando, no comprendo. Atahualpa nos ha estado cortejeando en todo el camino. Ahora él quiere deshacerse de nosotros. Es demasiado tarde para regresar. Si lo hacemos, él nos atacaría camino abajo. Sigamos que la vida sin oro o gloria no es digna para un español. Santiago estará con nosotros. La huesta invasora continuaría sin comer ni beber la chicha que le fue traída debido a las advertencias del joven yunga. El 15 de noviembre, un Viernes Santo, si hay alguno para nosotros, llegaron a la cima de donde se miraba el Valle de Cajamarca. He contemplado esa vista, quizás como Francisco Pizarro alguna vez lo hizo. Pero ahora esas montañas del pasado están siendo socavadas para extraer el oro del corazón de los Andes, inundando las praderas verdes con el mercurio de la codicia global, como los usurpadores de antaño lo hicieron con la sangre de nuestros antepasados. ¿Qué pensaría Atahualpa cuando los vio desde el valle abajo? Saber que él podía haberlos exterminado en el instante en que entraron al Tahuantinsuyo. Esa incapacidad de luchar por nuestra supervivencia es lo que nos hace en Indios. Francisco veía una ciudad con magníficos edificios de piedra que alguna vez rodearon a la gran plaza de Cajamarca. Ahora solo ha quedado la casa de Atahualpa, donde fue encarcelado, para recordarnos que allí ocurrió el fin de los Incas. Cotuzol, ya en Cajamarca, se dirige al Inca. Atahualpa, mire a los extraños en las alturas de Sichuana. ¿Vas a dejarlos bajar a tu ciudad? Atahualpa contesta. Cotuzol, ¿crees que voy a preocuparme por esos ladrones que ni siquiera pueden caminar por la sierra? Ellos van a pagar por violar a las yustas y robar nuestro oro. Así, en un noviembre del pasado, nuestro diciembre vino y no tendremos más los generos de la esperanza. Cotuzol se dirige al capitán. Don Francisco, por fin te encuentras en los umbrales de la grandeza. Tú llenarás las páginas de la historia como el héroe que conquistó a un imperio, pero tú serás un villano en el corazón de los justos. Cizarro contesta. Hombre, si no lo sabes, en este valle está el indio más poderoso de estas tierras. Cuando me encuentre con él, ¿quién será nuestro fin o el principio de una nueva era para España? Han pasado muchos años desde que salí en mi primera expedición. Ahora me encuentro frente a frente con mi destino. Cotuzol le amonesta a Francisco. ¿Tu destino? ¿Y qué va a ser de ellos? Cizarro exclama. No me importa lo que les pase a los indios. Nosotros vivimos bajo la ley de la espada. Esas praderas serán el valle de la muerte para ellos o para nosotros. Cotuzol le recuerda. Don Francisco, ustedes son los soldados del rey más poderoso del mundo. Como sus súbditos, deberían representar los ideales más nobles de esa nación. Cizarro contesta. Cotuzol. Nosotros seguimos siendo los mismos hombres, sedientos por la riqueza, listos para matar, para obtenerlo. Si vivimos, vamos a llenar nuestros bolsillos con oro, porque hasta ahora todo ha sido a costo nuestro, o mejor aún, con el sudor de los indios. Cotuzol. Si morimos, la corona y el papa conseguirán a otros aventureros para terminar lo que pensé. Cotuzol. Como ves, nosotros también somos nobles al arriesgar nuestras vidas por la gloria. Cotuzolzes. ują. Soto exclaman. Francisco, mire esa ciudad bien trazada y a la distancia hileras de carpas con miles de guerreros. Creo que estamos cayendo una trampa Somos tan pocos Pizarro le contesta Soto Somos pocos pero también somos astutos Y tenemos que serlo Bajemos a Cajamarca Francisco se dirigió a sus soldados Españoles No somos muchos Pero tenemos los cojones Para luchar contra los indios supersticiosos Hoy bien seremos Los más ricos del mundo O moriremos por la gloria de Dios No tengáis miedo Que Santiago estará con nosotros Cuando el sol se ponía Los invasores empezaron a descender Pluto Sol se dirige al Inca Atahualpa Por fin Te encontrarás con los extraños Tú los verás como son Y no como pensabas que eran Atahualpa contesta Con tu sol Esto es algo que nunca me imaginé ver Hombres con resplandecientes armaduras Montados sobre grandes animales Todo brilla Serán los hijos del sol Y no los barbudos Y no los barbudos que nos están aterrorizando Sea lo que fuera Yo soy el Tixi Capac Ellos morirán si vienen con malas intenciones O serán mis aliados Si son los mensajeros de Huiracocha Condor Sol le urge Atahualpa Si tienes duda ¿Por qué los dejas entrar? ¿No te das cuenta que si toman la plaza Tendrán Tendrán Ventajas Sobre ti? Tú estás Bañándote en estas fuentes Termales Como si lo que Ves No estuviera Ocurriendo Como un guerrero Deberías proteger El lugar donde vives Atahualpa Contesta Conto Sol He pensado en todas esas posibilidades En cuanto estén dentro de la plaza amurallada Mis guerreros seguirán mis órdenes Mandé a Rumiñahu y a las montañas que rodean Cajamarca Para aprender a los que traten de escaparse O venir a mi rescate si estoy en problemas Otra razón para mandarlo afuera de la ciudad Es que él es el de la misma opinión de mis generales Que quieren deshacerse de los intrusos Quizás debía hacerlo Pero quiero saber quiénes son Ellos solo han hablado con mis emisarios y no conmigo Por eso tengo que encontrarme con los barbudos Antes de eliminarlos Conto Sol la ruega Zapa Inca Por el futuro de nuestra raza No los dejes entrar Si lo haces Tus descendientes viviremos Para lamentar lo que hiciste Atahualpa pregunta ¿Me estás llamando Zapa Inca? ¿Por qué lo haces ahora? Conto Sol contesta Porque tú serás el último Inca que terminará con nuestro futuro Tú que ganaste todo lo que hay que ganar No pierdas todo lo que hay que perder Conto Sol sube a la cima donde está Francisco Y le dice Conto Sol No puedo creer que un emperador guerrero nos deje entrar sin oponernos Santiago protegió nuestra ciudad hasta el último de nuestros hombres Solo entonces los moros entraron en Trujillo Conto Sol medita Don Francisco Es difícil entender que los dioses estén al lado de unos y no al lado de otros Soto exclama Capitán Tan solo bajar de las desoladas alturas a estas praderas nos hace sentirnos mucho mejor Pizarro le enseña con su espada Soto Mira el sol en las lejanas montañas Parece estar despidiéndose para un nuevo mañana Que será de nosotros Soto responde Francisco También podría ser nuestro último caso Era una tarde lluviosa Cuando los invasores entraron a los alrededores de Cajamarca Luego se dirigieron a la plaza amurallada Que era triangular Y solo tenía dos entradas sin puertas El lugar parecía haber sido diseñado Con el propósito de entrampar a los españoles Pero ocurrió al revés Desde ese entonces hemos sido atrapados Dentro de esas paredes del pasado Pizarro se dirige a su hermano Hernando Los pocos indios que han quedado En esta ciudad Nos están mirando como si ya estuviéramos muertos Yo creo que Atahualpa es un buen estratega Su hermano le contesta Francisco Somos los Pizarros Él será nuestro prisionero Pizarro Contesta con cierta finalidad Quizás Pero sé que esta noche viviremos Para ser recordados para siempre O moriremos para ser olvidados Por toda una eternidad Al entrar en el corazón de la ciudad Solo se escuchaban las ominosas notas De una quena que un ciego tocaba Como si fuera una marcha fúnebre Y así pues terminamos este episodio 22 En el cual ya se encuentra en las alturas de Cajamar Que están viendo la ciudad Y están pues meditando O también pensando de su fin Porque sabían que estaban yendo casi a una muerte segura Porque veían miles de naturales que estaban pues alrededor de las montañas Pero sin embargo decidieron bajar porque sabían que eran astutos e iban a ganar Su plan pues era agarrar al Inca y pues ya todo era victoria Entonces mañana domingo Continuaremos con esta gran situación En la cual perderemos nuestro imperio Nos vemos mañana Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!